Una reunión que nos han solicitado distintos colegas y compañeros abogados donde nos planteaban preocupaciones en torno a una sentencia que el Tribunal Superior de Apelaciones de las Causas en Liquidación del Sistema Inquisitivo Mixto produjo unas condenas, sin embargo, de los hechos que nos han relatado de los cuales ya habíamos tenido conocimiento previamente puedo decir que yo no comparto el criterio del Tribunal Superior yo soy del criterio que el derecho penal es de mínima intervención y que los asuntos administrativos de índole fuera del control y de la autonomía de un funcionario de jerarquía dentro de alguna institución no pueden ser atribuibles como conductas dolosas y eso tiene que ser esclarecido, obviamente hay recursos que tienen que ser interpuestos en la Corte Suprema de Justicia por cada uno de los afectados pero me han venido a plantear esta situación y yo no tengo ninguna duda de que el fallo tiene que ser modificado tiene que ser transformado y que estas situaciones tienen que permanecer en ese ambiente de lo administrativo porque el tema del dolo tiene que siempre estar presente y el cuestionamiento ha estado allí también nos han presentado algunas preocupaciones de las colegas como mujeres que se sienten afectadas en torno a algún tipo de violencia de género y bueno, nosotros desde el Colegio de Abogados siempre estamos aquí para expresar nuestra solidaridad con los colegas en las causas que así lo ameriten y obviamente expresarles a ellos que es un camino que hay que emprender desde el punto de vista del derecho activando los recursos pero sin mayor duda que tengo la confianza de que esto va a ser transformado ¿Será solicitada enviar una nota a la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia? Sí, luego ya dentro de la forma en la que el Colegio opera todas las observaciones que verbalmente nos puedan hacer y documentar es habitual que nosotros enviemos eso a las distintas autoridades que corresponda al señalamiento o algún tipo de cuestionamiento por lo tanto nos han indicado que van a presentar una nota donde nos van a hacer llegar alguna documentación, algún contenido y que sí, nosotros enviaremos, inmediatamente recibamos